Música Hola amigos, mi nombre es Merdi y hoy vamos a ver un mod bastante interesante Este mod es muy simple, es un mod que añade solamente una cosa Pero está bastante entretenido, bastante divertido Se llama Pogo Sticks y está para la versión 1.12.2 Según el creador, déjenme ver un rato Ha salido de 7 horas, lo van a ver mañana, mediodía, lo mucho Así que dentro de unas 24 horas ya estaría el tema del mod recién O sea, recién lo estoy sacando Si es que ven algún tipo de bug o algo, pues simplemente ir a la página oficial Ya saben, curseforge.com en la parte de comentarios Y ahí poner algún comentario con el creador directo que sería Sokol Que sería el creador de este mod Así que nada, antes de comenzar el mod o de explicar la review de mod Les quiero enseñar lo siguiente Aparte de que los artrocos de los árboles están circulares Es porque tengo acá un paquete de recursos El Roundtree, que sería un pack de mods Un pack, perdón, de Dexur Pack Tengo otro que es de un servidor que sería de PokeLeyendas Esto de acá hace de que los cerdos sean Slowpoke Ahí está A ver, mírame por favor, ahí estamos Se ve un poco raro, pero bueno No solamente esto Este mod o este Texture Pack, mejor dicho Sirve para el servidor de Pixelmon ¿Y qué es eso? Bueno, te recomiendo que veas mi canal No le des suscribirse hasta que te guste mi canal En realidad, no me gusta tener Suscriptores o personas que suscriban Porque uno se los pide Prefiero que lo hagan ustedes Y como digo, si es que quieres saber más de Pixelmon Que es Pokémon con Minecraft Pues simplemente te recomiendo que vayas a mi canal Dicho esto, vamos a seguir con lo que vendría siendo la review de mod Como verán, lo que vendría siendo el Pogo Mod O en este caso Pogo Sticks Es un mod bastante interesante Que solamente trae este objeto que tengo en mi mano ¿Ok? Y la parte, mi mano derecha, obviamente El crafteo es muy simple El crafteo es con dos palitos Un pistón o un pistón pegajoso Uno de lingote hierro Y un bloque de slime Ya saben cómo se hace el bloque de slime No es necesario decirlo ¿Ok? Sería con nueve bolas de slime Vaya que se consigue con slimes Y es muy simple porque un slime te puede darse a dos o tres ¿Saben? Y con botín pues te pueden dar más Dicho esto, se pueden hacer el Pogo Stick Y como están viendo Creo yo, si es que no me equivoco Si es que nos vamos a controles, opciones Opciones, controles En la parte de aquí debería haber A ver si es que no me equivoco A ver, déjenme ver algo Bueno, según en la página dice ¿Ok? Lo que vendría siendo el tema de los comandos ¿Ok? Lo que hay Si es que no igualmente se los digo ¿Ok? Que es mantener Bueno, vamos a ponernos en Ahí estamos Que me muevo de cero ¿Ok? Ahí estamos Como están viendo Lo único que tenemos que hacer es Mantengo presionado espacio Ahí estamos Y como están viendo Saltaríamos sin parar Está bastante bien Y esto pues Es todo el modo en realidad No les voy a engañar Pero es muy bonito en realidad Puedes correr un poquito más ¿Ok? Estamos Ahí estamos ¡Woohoo! Y no tienes daño por caída ¿Ok? A ver, vamos a ver Si es que puedo hacer esto Esto acá ¡Wow! Es que está bonito A ver, ¿qué pasa si es que toco el agua? Ah, es como que Como que Como si estuviera nadando en realidad ¿No? Está bastante interesante Lo único que tengo que hacer es Mantener presionado el espacio ¿Ok? Sobre que como que se baja Algunas veces O como que me bajo Algunas veces Más que nada porque Tengo el tema de Ahí estamos Ahí está Tengo el tema de la W O el control Que es para correr ¿Ok? Pero en realidad Está muy interesante Esto acá Y por lo que veo No tiene ningún tipo de Ahí estamos Ah, pues Creo que es el momento De presionar el espacio ¿Ok? Un segundo y medio Y ya estaríamos Dentro del pogo Quiero hacer una prueba Antes que nada Antes de hacer otras cositas Pero Pero quiero hacer una prueba En realidad Iba a hacer otras cosas Que me he olvidado Ya saben Siempre hablo Después Me callo después Ya se me olvida Pero bueno Quiero hacer una prueba Que es irme Hasta lo más arriba ¿Ok? Voy a ponerme Obviamente en creativo Ahorita mismo Irme hasta lo más arriba Ahí estamos Bueno, no tan arriba Ahí está más o menos Para que me dé tiempo Vamos a poner acá Game mode cero Y voy a ponerme esto A ver si es que Oh ¿En serio? A ver si es que yo He mantenido el espacio ¿Ok? He mantenido ahí el espacio Lo que vamos a hacer ahora Es Tener Seleccionado El uno Para tener lo que Vendría siendo el pogo En la mano Pero no Lo voy a usar ¿Ok? No lo voy a usar A ver que tal A ver si es que esto Nos puede salvar acá A ver uno acá No voy a hacer nada Wow El mejor mod Del dos mil diecinueve Así de simple Este es el mejor mod Del dos mil diecinueve Pogo Y lo bueno de todo Es que no tiene Pero no tiene Durabilidad ¿Sabes? Lo puedo utilizar Cada vez que quieras Te va a servir Para cuando te caigas ¿Ok? Te va a servir mucho Para cuando te caigas Y está bastante interesante Una última cosa Que lo veo Que no va a ser Muy factible Obviamente Porque si es que En el agua Pues sucede Como si estuviera nadando Creo que al momento De meterme en glava Creo que nos moriríamos Así que creo que Mejor no lo hago Es porque simplemente No va a pasar nada ¿Sabes? O sea Me voy a morir igualmente Pero bueno Dicho esto Pues creo que ya hemos visto Todo el mod Está bastante interesante Bastante simple Lo que vendría siendo Este pogo mod ¿Ok? Lo vamos a ver En tercera persona ya Y bueno Vamos a dejarlos aquí muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Woo Me voy a la verga